Huna, beituna Aquí, es nuestra casa Aquí es nuestra casa Fouq, yujadu el saqf Arriba, está el tejado Arriba, está el tejado Taht, yujadu el qabu Abajo Está el sotano Abajo está el sotano Tujadu hadiquatun Jalfa el manzil Detrás de la casa Hay un jardín Detrás de la casa Hay un jardín La yujadu shari'un Amama el manzil No hay ninguna calle Frente a la casa No hay ninguna calle Frente a la casa Tujadu ashjarun Bijiwari el manzil Hay árboles Al lado de la casa Hay árboles al lado de la casa Huna, shikati Aquí está mi apartamento Aquí está mi apartamento Huna, el matbakh, walhamm Aquí están, la cocina y el baño Aquí están, la cocina y el baño Huna, ghurfatu almahisha, wa ghurfatu al naum Ahí están, la sala de estar Y el dormitorio Ahí están, la sala de estar Y el dormitorio Babu el manzil, mughlaq La puerta de la casa Está cerrada La puerta de la casa La puerta de la casa Está cerrada Nosotros, vamos a la sala de estar Nosotros, vamos a la sala de estar Nosotras, vamos a la sala de estar Hay un sofá y un sillón allí Por favor, siéntense Por favor, siéntense Por favor, siéntense Mi ordenador, computadora, está allá Mi ordenador está allá Mi computadora está allá Mi equipo de sonido está allí Mi equipo de sonido está allí El televisión, jadidón, tamáman El televisor, es completamente nuevo El televisor, es completamente nuevo El yawm, hua sapt Hoy, es sábado Hoy es sábado El yawm, عندana waqtun kafi Hoy, tenemos tiempo Hoy tenemos tiempo El yawm, nunazifu el manzel Hoy, limpiamos el apartamento Hoy, unazifu el hamam Yo, limpio el baño Yo, limpio el baño Zawji, yaghsiru el seyara Mi esposo, lava el coche Mi esposo lava el coche Mi esposo lava el carro El atfal, yunazifu nadarraja Los niños, limpian las bicicletas Los niños, limpian las bicicletas El jadda, tasqui el zuhur La abuela, riega las flores La abuela, riega las flores El atfal, yuretibu na gurfata al atfal Los niños, ordenan el cuarto de los niños Los niños ordenan el cuarto de los niños Zawji, yulatibu maktabah Mi esposo, ordena su escritorio Mi esposo ordena su escritorio Ana, a'da'o el gasila fi'l gasala Yo, pongo la ropa en la lavadora Yo pongo la ropa en la lavadora Ana, anshuru el gasil Yo, tiendo la ropa Yo, tiendo la ropa Ana, a'kwi'l malabes Yo, plancho la ropa Yo, plancho la ropa El nahuafidu wasiha Las ventanas están sucias Las ventanas están sucias El ardiyatu wasiha El suelo, está sucio El suelo, está sucio El suelo, está sucio El suhounu wasiha La vajilla, está sucia La vajilla, está sucia Man yunazifu el nahuafidu ¿Quién limpia las ventanas? ¿Quién limpia las ventanas? Man yunazifu bilmiknasa til kahrubaiya ¿Quién pasa la aspiradora? ¿Quién pasa la aspiradora? Man yunazifu al suhoun ¿Quién lava la vajilla? ¿Quién lava la vajilla? ¿A'indaka matbaho jadid? ¿Tienes una cocina nueva? ¿Tienes una cocina nueva? ¿Mada turidu an tatboha liaum? ¿Qué quieres cocinar hoy? ¿Qué quieres cocinar hoy? ¿A tatboh bil kahrubai au bil gaz? ¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas? Cocinas en una cocina eléctrica o de gas ¿Hal uqati'u al basal? ¿Quieres que pique las cebollas? ¿Quieres que pique las cebollas? ¿Hal uqashiru al batatas? ¿Quieres que pele las patatas? ¿Quieres que pele las patatas? ¿Hal uqashiru al gas? ¿Quieres que lave la lechuga? ¿Quieres que lave la lechuga? ¿Aina al acuab? ¿Donde están los vasos? ¿Donde están los vasos? ¿Aina al atbaq? ¿Donde está la vajilla? ¿Donde está la vajilla? ¿Aina al mela'iqa wa'l sacaqin? ¿Donde están los cubiertos? ¿Donde están los cubiertos? ¿Tienes un abridor de latas? ¿Tienes un abridor de latas? ¿Aina al atbaqin? ¿Han de la vajilla? ¿Tienes un abridor? ¿Tienes un abridor de latas? ¿Ainndaka muftahun... ...el fallin? ¿Tienes un sacacorchos? ¿Tienes un sacacorchos? ¿A tatbuj shorba... ...fi haz al qidr? ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿Estás friando el pescado en esta sartén? ¿Estás asando los vegetales? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? Yo estoy poniendo la mesa. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas.